Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao, y ahora estamos en la sección La Actualidad Entre Línea, en el primer espacio, Cristian. Se trata de Cristian Rodríguez, es un periodista nativo de la ciudad de Moca, quien estará haciéndonos compañía en este estelar programa Resumen Cibao, donde vamos a presentar día a día las principales informaciones de la zona norte de la República Dominicana. Bienvenido, Cristian. Saludo a Rafael Martínez, saludo a gente que se va a comprometer a seguirnos cada día a través del compromiso que vamos a asumir en el programa Resumen Cibao. Como dice Rafael Martínez, estaremos dando a conocer la más importante noticia acontecida en las 14 provincias de la región del Cibao, también a nivel nacional e internacionalmente. Bien, pues, hay temas que son puntuales y que obligatoriamente los medios de comunicación deben tratarlo. El tema del coronavirus y la disposición, la actitud del presidente de la República, de la solicitud que le hizo al Congreso Nacional para la extensión del toque, o sea, para la extensión del sistema de emergencia, o sea, del Estado Dominicano, está en un estado de deserción y el presidente de la República, ante los números, el aumento de casos y la presencia de casos de coronavirus, ha solicitado al Congreso Nacional, que ya fue aprobado en el Senado de la República, ha solicitado 15, 17 días más, 17 días más, para la extensión del estado de emergencia que vive hoy la República Dominicana. Bueno, indiscutiblemente, la posición del gobierno que debe de enfrentar esa problemática de emergencia nacional por una pandemia a nivel mundial, ha encontrado la confrontación, la oposición de los principales partidos políticos de oposición de la República Dominicana, un hecho que está creando mucha contingencia en términos de asimilar un proceso que está viviendo de manera específica la República Dominicana, que tiene que ver con la seguridad de la salud de los dominicanos, pero hay un elemento que se suma a esta problemática, a este compromiso que tiene el gobierno, que el proceso electoral que se aproxima ya el próximo día 5 de julio, habrá elecciones en la República Dominicana, y los partidos de oposición están dando a conocer que el Partido de Liberación Dominicana, el Partido Oficialista, el Partido de Gobierno, quiere marear, quiere crear las condiciones de vértigo a los sectores que están reclamando la apertura de un proceso que ellos consideran que la sociedad dominicana debe de acostumbrarse a vivir con el coronavirus, la COVID-19 como ellos la han señalado. Bueno, la oposición política ha estado opuesta a de que otorgarle más tiempo al Poder Ejecutivo porque dicen que desde el Poder Ejecutivo se están utilizando los recursos del Estado, como el gobierno tiene el saltén cogido por el mango, como se dice, y tiene la posteta con un estado de emergencia de invertir recursos y se dice que esos recursos van en favor del candidato oficial Gonzalo Castillo. Es decir, que el presidente está utilizando, de acuerdo a la posición de la oposición política, es que ese dinero que el gobierno está utilizando a través de la declaratoria en estado de decepción o estado de emergencia, se está utilizando para promover al candidato oficial Gonzalo Castillo. Bueno, y en ese trayecto de discusión, de búsqueda de solución a un problema que está creando un dilema en nuestra sociedad, sectores que están ligados al Congreso Nacional de manera específica, algunos diputados de la oposición están planteando de que el gobierno está creando las condiciones para comprar voluntades dentro de la Cámara de Diputados para así dejar pasar la posibilidad de que se apruebe de nuevo una apertura de emergencia. Otra parte, otra parte importante donde el gobierno considera que no existen las condiciones para que la sociedad dominicana se involucre en un proceso electoral y así lograr el distanciamiento social que están reclamando muchos sectores tanto en el área económica y política de la República Dominicana. Pero lo cierto es, Cristian, de que estamos en medio de una campaña electoral, de una campaña electoral, y creo que el gobierno para... Debe ser flexible. No, y además que, por ejemplo, la gente dice, ¿de qué estado de emergencia usted me está hablando, señor presidente? Cuando todas las actividades, exceptuando la frontera y los aeropuertos, así como también el sector turístico, bares y discotecas, no están operando, pero casi todas las actividades que envuelven la dinámica económica están vigentes. O sea que la gente está saliendo a la calle, ya no hay cuarentena, cuarentena domiciliaria. Entonces creo que ya... Y también estamos al doblar de la esquina de un proceso electoral. O sea que si se aprueba en 17 días, como lo hizo el Senado de la República, prácticamente llega a junio, a julio, y las elecciones son el 5 de julio. Y el más beneficiado de esta problemática es el gobierno. Y un gobierno, un gobierno que está demostrando inmoralidad con el uso de recursos que está recibiendo. Más de 100 mil millones de pesos ha recibido el gobierno, que debe ser... Aparte de las donaciones que ha recibido. Aparte de las donaciones. Que debe ser el presidente de la República, que debe estar callejones por callejones, pueblo por pueblo, zonas rurales y diferentes territorios de la República Dominicana. Él contactando, llevando recursos y no el candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo. Bueno, esta es la realidad. Esta es la actualidad entre líneas que nosotros queremos resaltar en este nuevo espacio de noticias. Estaremos comentando en otra oportunidad porque el tiempo es corto. Más adelante vamos a extender el horario porque tenemos muchas informaciones y en los pueblos del Cibao pasan muchos hechos importantes que son de trascendencia nacional. Y eso es lo que nosotros queremos dar a conocer. Aquí toda la sociedad, todos los sectores representativos de la sociedad tendrán su espacio. Seremos portavoz de los que no tienen voz. Es decir, que aquí va a ser... Este es un programa democrático del pueblo y de los sectores más sensatos y más sanos del pueblo dominicano. Bueno, media hora para resumen del Cibao es poco tiempo, pero nosotros vamos en ese pequeño lazo de tiempo de sintetizar las principales noticias acontecidas en la región del Cibao. Es nuestro compromiso. Pues continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao.